de la segunda sección de pronóstico del tiempo, momento de conocer los valores de temperatura que tenemos en el estado de Tamaulipas, iniciamos con Nuevo Laredo, hasta el momento 14 grados, Ciudad Victoria con 23, Ciudad Mantel, la temperatura es de 25 grados, aquí en la zona sur de Tamaulipas, continuamos con 22 grados, Reinos y Matamoros, 18 y 21, respectivamente. Pronóstico para estos próximos tres días, les hemos comentado acerca de estos cambios importantes que vienen este fin de semana al puerto de Tampico. Mañana viernes vamos a tener una condición de cielo ya parcialmente soleado, se va a estar sintiendo un poco más la presencia del sol, principalmente por la tarde, estaremos alcanzando una temperatura máxima de 25 grados, la mínima será de 19 y la probabilidad de precipitación será de un 20 por ciento. A partir del sábado vienen los cambios, en el transcurso del día vamos a tener condiciones agradables y estables, estaremos alcanzando una máxima de 24 grados. Se espera que la condición de cielo para ese día sea mayormente nublado, eso sí, y a partir de la tarde noche se tiene pronosticado que comience a incrementarse la velocidad del viento y que la temperatura llegue a disminuir a un valor de 14 grados, esto por la noche de este próximo sábado. Debido a la llegada de este nuevo frente frío, el número 29 de la temporada que va a dejar descenso de temperatura importante y evento de norte que sí se está pronosticando de carácter moderado a fuerte. Domingo, condición de cielo parcialmente soleado, periodos de sol importantes en el transcurso de la tarde. La mínima se va a estar sintiendo de 12 grados, posiblemente en el transcurso ya de estos próximos días vaya variando un poco el pronóstico en cuanto a las temperaturas mínimas se refiere para este fin de semana, posiblemente ya durante las primeras horas de este domingo incluso se llegue a registrar 11 grados, 10 grados centígrados como mínima, la máxima por la tarde hasta el momento se pronostica de 20 grados, será un domingo con frío, pero sí vamos a tener la presencia del sol independientemente de que tengamos en la zona sur del estado la presencia de la masa de aire polar ártico que estará impulsando al sistema frontal número 29. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, soy Eveline Jiménez, que tengan un excelente tarde. Hasta luego.